Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Son palabras muy fuertes para ponerla en voz del Padre que esté maldiciendo a sus hijos. Y a veces nosotros tenemos un concepto de la maldición que escapa un poco de los conceptos que puede manejar Dios acerca de ella. En todo caso, la pregunta no viene siendo qué tan fuerte puede ser el Padre en un momento determinado, cuando nos regaña o cuando nos castiga, sino en quién estamos confiando nosotros. Porque si tú quieres vivir por fe en la vida del Señor, infelizmente nosotros nos sustraemos de ella con mucha facilidad. Porque a veces sustituimos la confianza sincera en lo que es el Señor por lo que está delante de nuestros ojos, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, las cosas materiales o nuestra propia fuerza. Ahora hay mucha gente que permanentemente nos está hablando de autoayuda, de autoconfianza, de creer en ti mismo. Cuando ponemos nuestra fe en cualquier cosa, y eso nos incluye a nosotros, que no sea Dios, nosotros estamos adoptando una confianza falsa y apartándonos del camino del Señor. Porque el Padre nos pide que cuando nos falten las fuerzas y desfallezcamos, lo utilicemos a Él. Y es por eso que este versículo de hoy nos está alertando sobre la fe fingida que depositamos cuando nosotros confiamos en los humanos o en los recursos que nosotros podemos brindarnos en este mundo. A veces la ciencia quiere demeritar lo que es Dios porque tiene un exceso de confianza en sí mismo. Y pensamos que los hombres podemos llegar a ser Dios en un momento determinado. O nos creemos que podemos sustituir a Dios en un momento determinado. Y eso es una tendencia natural de la humanidad que sigue al ángel caído. Y es separarse del Señor buscando respuesta en ídolos humanos. Y esto lo ha hecho muchas veces la humanidad. Esto lo hicieron los judíos después que salieron de Egipto. Que empezaron a creer en ídolos y en íconos. Pero cada cristiano necesita tener a Jesucristo como único objeto de su fe. Él es la verdadera esperanza, mis queridos hermanos. Es el autor y consumador de nuestra fe en general. Solamente en Dios vamos a ser llamados benditos por el Padre. Porque creer en Él con verdadera confianza nos hace obtener su bendición y alejarnos de esa maldición de la cual nos alerta Jeremías. Es realmente dura este versículo en donde el Padre maldice a alguno de sus hijos. Y te pedimos Padre que nos bendiga Señor. Que nos perdones por haber depositado nuestra confianza muchas veces en otros hermanos. En la materialidad, en la cotidianeidad Padre. En haber creído en otras cosas que nos alejan de Ti Señor. Ayúdanos a creer en Ti de corazón. A entender que moras y vives en nosotros por intermedio del Espíritu Santo Señor. Te pedimos que nos perdones encarecidamente. Y que alejes cualquier maldición que hayas proferido en cualquier tiempo. De cualquiera de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.